Quiero decirte algo, mi amor, ya no sufro Quise irme, dejarlo todo, todo por hoy Ya crucé esas nubes de color, voy tranquilo en el cielo Mis penas han mutado en amor, en todos los que quiero Y me recordarás al bailar, cuando cierres los ojos en la bici pasar En verdad yo sí estoy acá, el tiempo ni el espacio existen en realidad Y me recordarás al bailar, cuando cierres los ojos en la bici pasar En verdad yo sí estoy acá, el tiempo ni el espacio existen en realidad Y me recordarás al bailar Y me recordarás al bailar, 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 bailar Y me recordarás al bailar